Tus ojos son color de miel Tu cabello muy largo y oscuro Me encanta el olor de tu piel Eres mi droga, yo te lo juro Cuando sonríes yo me subo al cielo Después me pega no sé qué Y tus labios quisiera morderlos Y más me pega ese no sé qué Enamorado estoy de ti completamente Y me muero de las ganas de a mi lado tenerte He llegado a la conclusión De esto que me pasa Y te digo con honestidad Es que tú eres mi debilidad Cuando sonríes yo me subo al cielo Y con tus besos me haces volar Y nuestro amor que sea un amor eterno Yo no me canso, quiero más y más Enamorado estoy de ti completamente Y me muero de las ganas de a mi lado tenerte He llegado a la conclusión De esto que me pasa Y te digo con honestidad Es que tú eres mi debilidad Y me muero de las ganas de a mi lado tenerte Y me muero de las ganas de a mi lado tenerte Y te digo con honestidad Yo no meарищ estoy de ti completamente